Hola muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en una nueva partida de GTA, nos encontramos en una misión que se llama prisionero de guerra, rescata al cliente es lo que nos dice, vamos a ver donde se encuentra el cliente y que nos dicen, obviamente no va a llamar a este hombre Perfecto, perfecto, siempre y cuando haya dinero de por medio nos interesa, vale, vamos a ver si podemos coger esta moto, que de hecho era la que estaba usando antes, no es mía, pero bueno, la cogí prestada, vale, darme un segundo a ver si podemos marcarlo en el mapa Vale, club nocturno, eclipse tower, nada, vamos a buscarlo entonces de la manera... vale Vale, ya estamos cerca, a punto de cogerlo, de hecho he hecho varios cortes por el hecho de que... bueno, no se me grabó bien el audio, de hecho este vídeo lo tenía grabado desde hace tiempo Y tenía ganas de traerlo al canal, pero bueno, también lo edité así por el hecho de que... esta misión como dato no terminamos... pasándola Porque bueno, siempre tiene que haber el típico graciosillo, pero bueno, es lógica, si aparece en el minimapa que estás haciendo esta misión o así, pues era lógico Vale, vemos que el... al que tenemos que rescatar al cliente está bastante castigado Pobre hombre, le han pegado hecho un tiro y está bastante herido Vale, nosotros nos vamos Vale Vale, vamos a ver si podemos coger esa moto De hecho, para nuestros intereses, para llegar un poco más rápido, pues nos convendría, pero bueno No entiendo por qué ahí el personaje no me disparó, ahora sí Bueno, no entiendo Vale, vamos a ver igualmente si podemos conseguirla Aunque bueno, ya... el tipo... Vale Vemos que hay un graciosillo, vale, aquí hay una moto muy similar ¿Ves? No se muere, tío, no se muere Vale, nosotros seguimos nuestro camino, vamos a ver si podemos reventarlo rápidamente Nada, no me ha dado tiempo Vale Vale Una colateral Nos marcamos él y yo Vamos a ver si... si aparece y vamos a romperle el culo Por gilipollas, hablando claro De hecho, yo ya dije que mi canal va a ser algo más adulto Tendrá algún que otro vídeo, obviamente, más family friendly, pero bueno Vale Anda por aquí, por esta zona de arriba, vale Ahí le vemos la marquita De hecho, se acaba de meter en su coche Y acaba de darle pausa Vale, vamos a ver si tiene huevos a venir Es que mientras subamos nosotros, el tipo ya... Se habrá ido, vale Vamos a hacerle un favorcillo a estos que son retrasados y se están chocando con ese coche que tienen Justo enfrente En vez de rodearlo, pero bueno Sacamos el cadáver del coche y vamos a... A por el tipo Vale, vemos de que está parado por aquí encima De hecho, ya hay que ser demasiado hater Toma Vale, no pudimos matarlo Por el hecho de que el cabrón, pues... Se fue de la partida Vale Vamos a esta otra misión Que tenemos que ir a la venta de armas No sabemos en qué zona y tal es Pero bueno Ya lo tenemos marcado Vale, vale Me ha jodido bastante, eh Que el... Que el perro ese me haya jodido La misión Pero bueno De hecho, era una misión que no había traído al canal Y pues, me hacía bastante gracia traerla Pero bueno De hecho, como habéis podido comprobar La gran mayoría de las personas se han ido de la sesión en la cual yo estaba Digamos de que estuve repartiendo un poquito de amor Y pues bueno Que un día de estos también traeré un pequeño clip en el cual, bueno Vamos repartiendo un poco de justicia en las... Vale, vamos a coger esta moto Vale En el cual vamos a repartir un poco de justicia en la... En las sesiones Me encanta esta moto Vale, ya estamos bastante cerca, diría yo De hecho, vale Está detrás de los santos customs Que hay por aquí Vale, 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 vale Vamos con cuidado Que no nos la queremos pegar No sé por qué a veces cuando intento hablar rápido Es cuando me... Gagueo Vale El personaje no sabe saltar con una moto y romper la valla De hecho, son pequeños detalles Que en GTA podían haber mejorado Pero bueno Y esta sí la rompe Bueno, vale Vamos a darle calor a la moto Y vamos a ir a la zona que tenemos que ir Al punto de venta de armas Vale Caballito súper hermoso Queda bastante original en el... Vídeo Vale Ya me están dando plomo Vamos a dar nosotros también Tenemos que hacernos valer Si no aquí De hecho Vemos que tienen demasiada mala puntería Vale Por aquí hay uno cerca Vale, aquí estás Ay, esa escopetilla, eh Pipiola Vale Coloca el maletín Vale Roba los maletines de armas Vale Están aquí dentro Vale, 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 vale Vale, a ver si podemos coger más No, vale Vemos que nuestro personaje es algo corto Y no puede llevar dos... Dos de un... De una vez Dos maletines Vale Nos toca ir de uno en uno Si no se nos queda algo bugueado el personaje Pues mejor Vale Esta es la segunda carga que metemos Esta sería la tercera Vale Vamos a coger la cuarta Y en teoría ya estaría, ¿no? Vale Perfecto Sube a la furgoneta Vale, ahora tenemos que llevar a la furgoneta Lleva los maletines de armas Al punto de entrega Perfecto Vamos a llevarlos entonces De hecho, bueno Como podéis comprobar La puerta del coche Pues se resiste a cerrarse Vamos a ver si después Con algún golpecito Podemos cerrarla Está graciosa la puerta Vale, a ver si con el coche este No se cierra Tampoco Vale Vamos a ver si con este coche también No Se termina de arrancar Perfecto Vale, bueno Lo que nos importa realmente es Ir al punto de entrega Básicamente Entregar las armas Conseguir dinerito Y ya está A ver si no viene Otro hater Y pues Nos jode la misión Pues esta furgoneta no me disguste Y lenta no es, ¿eh? Vale, atropellamos a un civil Pues porque sí Vale, ya nos va quedando Un poco Un poco menos Vale, si mal no veo Unos cuatro kilómetros De hecho Está casi cruzándose La ciudad entera Pero bueno Vamos a entregar las armas Y Y terminemos la misión esta De hecho me parece un poco extraño De que no me hayan venido A atacar enemigos Ni Ni rivales Ni gente de la sesión Es lo que me refiero también Vale Le estamos dando a fondo De hecho Me gusta Lenta no es la furgoneta Bueno, también para cargar el peso En teoría Pues Tiene que tener Buen Buen motor Vale Con cuidado Escribamos este Aunque nos lleváramos el anterior Da igual Da igual Da igual No pasa nada Vale, nos quedan Dos kilómetros Obviamente en el juego Porque si es en la vida real Tardaríamos El doble O más Vale, 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 vale A mi me suena de que El punto de entrega Está en la casa De Martín Madrazo O la casita Que suele tener Por allí escondida Vale, que listo yo Me salto el punto Por Por poner bien la cámara Yo diría que es por esa zona Y si no pues No No tengo ni idea O por donde está el búnker Pues no sé chicos No quiero decir nada Que si no después Voy a quedar mal Vale Ya nos va quedando Un poquito Un poquito Ah no Tiene pinta De que es donde Está el bar este Vale, vale, vale Vale, vale Tiene pinta De que puede ser En esa zona De hecho Me gusta la furgoneta Voy a averiguar Como se llama Y si la puedo Comprar La compro de cabeza O al menos Robarse a algún enemigo Tunearla Y ya está En alguna misión Vale Pegamos un saltito Bastante hermoso Bueno No entendemos por qué Pero bueno Casi nos vuelca el coche Vale Perfecto, perfecto, perfecto Y Punto de entrega Vale Nos bajamos Y bueno chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Darle like Suscribiros Si no lo estáis Recordar Compartir el canal Apoyarlo a muerte Aquí un servidor Un día más Ante vosotros Se despide Hostia Este coche no es feo Vale Un servidor se despide Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós